Cori, mori, mori, saca sin parar, y en alto de un árbol le gusta bailar. Cori que dejó a mar, que era maratí, cuando cori baila se pone un boqui. Su madre le dice, cori que cuidado, dos cubas tan alto queda caminado. Cori, mori, mori, saca sin parar, y en alto de un árbol le gusta bailar. Baila, mori, 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 baila, 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 mori, mori, unha seca dio. Y el dos en un árbol se obvió. Cori, mori, mori, todo le dolía, tantos dolores, mi amor le podía. Con mucho cariño, todos le amistaban, tantos pocos meses para la corra de la estafa. Cori, mori, mori, salta sin parar, te la yotruna, no te gusta bailar. Cori, mori, 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 tantos dolores, mi amor le podía. Cori, mori, 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 tantos dolores, mi amor le podía. ¡Gracias!